Queridos amigos, veamos el significado de este sueño. ¿Qué significa soñar con un vestido? Dale a me gusta y síguenos, y dale a la campanita. El vestido es el símbolo de la forma femenina, incluso más que la falda. Esta prenda es típicamente femenina. El vestido cubre el cuerpo en una sola pieza y abarca a toda la persona, unificándola e individualizándola. Positivo, una mujer que se admira en un espejo, con un vestido especialmente atractivo, se siente mujer de los pies a la cabeza. Ahora se está imponiendo. Es un estado de bienestar que la hace sentir bien. Esta dimensión femenina no es necesariamente sexual. Es una energía específica que proporciona un estado de plenitud que subraya un proceso de individuación, operativo y satisfactorio. Negativo, por el contrario, un vestido que no se ajusta bien, que no queda bien y que no es muy elegante, revela un malestar por la feminidad. La soñadora se siente incómoda en su propia piel y no se siente mujer. Si lleva el vestido de otra mujer, el sueño especifica que adopta comportamientos que no son suyos y que, por tanto, no está en su verdadera identidad. La túnica del monje o del sacerdote es un signo de renuncia, una ocultación del carácter sexual. Más interpretaciones de sueños en www.significados.gratis Gracias por llegar hasta aquí. Ten un gran día. Gracias. Gracias. Gracias.